El huracán Beryl dejó siete muertos y daños considerables a su paso por el sureste del mar Caribe. Estas imágenes satelitales muestran la destrucción que provocó en dos islas pertenecientes a Granada, Carriacú y Pequeña Martinica. Según el gobierno de Granada, Carriacú quedó prácticamente aislada luego que el huracán arrasara con casas, telecomunicaciones e instalaciones de combustible. En esta isla de apenas 35 kilómetros cuadrados viven unas 9.000 personas. Al menos dos personas murieron allí y una tercera falleció en la isla principal del país, Granada. El huracán dejó además otra persona fallecida en San Vicente y las Granadinas y tres en Venezuela. Mientras en el sureste del mar Caribe evalúan los daños, el poderoso ciclón avanzaba el miércoles como una tormenta de categoría 4 hacia Jamaica, donde el gobierno llamó a la población a prepararse. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos señaló que se esperaban lluvias e inundaciones repentinas en la isla, además de vientos huracanados y niveles de agua elevados. El organismo también prevé que Beryl pase cerca o por encima de las Islas Caimán el miércoles por la noche o a primera hora del jueves. Más al oeste, la península de Yucatán, en México, también se prepara para la llegada del ciclón. Vamos a quitar todo, de hecho todo. De ahí si ve, solo por el aire ya se nos rompió la malla. Vamos a ver cómo se aseguran las láminas, todas estas mesas, todo hay que llevárnoslos a otro lugar porque sí, el agua sí crece bastante. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos pronosticó a fines de mayo una temporada de huracanes extraordinaria este año, con hasta siete tormentas de categoría 3 o superior. Los expertos afirman que es raro que un ciclón de esta potencia se forme tan temprano en la temporada de huracanes, que va desde principios de junio hasta finales de noviembre.